TITULARES Es urgente terminar con las obras de la doble calzada en el sur de Nariño. Las comunidades indígenas aseguran que están en total disposición para avanzar con las consultas previas y los acuerdos. Una clínica de especialidades de Pasto realizó el rescate de un riñón en paciente vivo que sirvió posteriormente para salvar la vida de un ciudadano de Nariño. Aquí les contamos toda la historia. La comunidad educativa del Colegio Ciudad de Pasto reclama ante las autoridades locales inversión en infraestructura. Fue capturado en las últimas horas alias Chucky, uno de los delincuentes más buscados por el delito de fabricación, tráfico, porte y expendio de drogas en Ipiales. La Secretaría de Infraestructura de Nariño anuncia importantes inversiones para recuperar la vía al norte de Nariño entre Albán y San Pablo. Un drama vivió una familia ecuatoriana que fue seguida desde Ipiales y atraca en cercanías al Puente Internacional de Rumichaca. La Administración Municipal analiza con empopasto la viabilidad para la creación de un AAA que compite en servicio y tarifas con EMAS. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anuncia ambicioso plan de apoyo al corregimiento del Encano y la Laguna de la Cocha. En una acción unificada de las Fuerzas Militares, ONU y autoridades locales se revisó en Linares el Programa de Atención Integral a la Ciudadanía. El sector salud de Nariño se prepara para el primer foro de la prevención del cáncer de cuello uterino. Positivos resultados se entrega a la implementación del proyecto Gobernanza del Agua y del Territorio en la región hídrica del Valle de Atriz, que busca la sostenibilidad ambiental en América Latina. La empresa metropolitana de aseo de pasto reporta hurto permanente de canastillas y contenedores en diferentes sectores de la ciudad.